Saludos a todos, hoy estamos aquí en este tutorial de cómo hacer un Home Pass, lo que es lo mismo, un repetidor de Strip Pass en tu casa. ¿Y qué necesitaréis para hacer ese repetidor de Strip Pass para vuestra 3DS, New 3DS o 2DS? Lo primero, la consola. Obviamente, sin consola pues no, no, no. Y un smartphone. Así que vamos a por ello. Lo primero que tenéis que hacer es en vuestro teléfono, en la zona de ajustes, y luego ya dependiendo de qué Android tengáis en vuestro teléfono, y también depende mucho de vuestro teléfono, tendréis la zona de Modern USB y zona Wi-Fi. En otro no sé cómo se llama, pero más o menos es esto. Lo buscáis y dais aquí. Tenéis una zona que pone zona Wi-Fi. Le dais. Lo que tenéis que hacer es cambiar el nombre de vuestro Wi-Fi que vais a compartir. Lo primero es poner el nombre de Nintendo barra baja zone 1. Si no, no funciona, evidentemente. Y por supuesto, tenéis que poner que puedan conectar todos los dispositivos. ¿De acuerdo? Y sin contraseña. Una vez que esto lo tengáis, lo ponéis en activar y ya está. Ya en la 3D sepáis a configuración de la consola y a configuración de internet. Ahí configuráis conexión a internet. Y dais a nueva conexión. ¿De acuerdo? Encontrará Nintendo Zone. Lo conectáis tal cual, como no necesita contraseña. No necesitáis contraseña, como veis aquí. Está libre de contraseña. Muy bien. Y lo ponéis. Y es muy importante como el primero. Una vez hecho todos los pasos anteriores, apagamos la 3DS. Conectamos la zona Wi-Fi. Como veis, pone a Clash R. Zona Wi-Fi activo. Como veis que está activo. Y encendemos nuestra 3DS. Ahora mismo la 3DS se conectará a la zona Wi-Fi. Lo dejáis abierto si queréis. Yo lo dejo siempre abierto. Esperáis unos segunditos y la magia se hará efectiva. Como veis, está funcionando perfectamente. Cuando ya esto haya acabado, cerráis la zona Wi-Fi de vuestro teléfono y comprobáis que se ha hecho efectivo el repetidor. Como veis, hemos recibido 6. Normalmente solemos recibir 6 o 5. Depende también de la hora que lo hagáis. Recibiréis 6. Normalmente suena ser de alemanes, americanos, amenazos, españoles que hacen esto. Como veis. Así que perfecto. Y también tendréis a vuestros juegos que tengáis conectados al Street Pass. Como veis, viene genial para avanzar. Sobre todo para avanzar en los juegos del Street Pass. Así que ya sabéis. Usáis este truco para hacer repetidor. Para tener Street Pass todos los días y varias veces. Podéis hacer Home Pass cada 8 horas. Con el mismo teléfono. ¿De acuerdo? Así que ya sabéis. Al tener mucho Street Pass... Sub, sub, suscríbete. Sub, sub, suscríbete. Sub, sub, suscríbete. A, li, 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 agd. Y dale a like. ¡Gracias! Gracias por ver el video.